Entiende el vicio corazón Que no ves que le haces daño Dejala vivir en paz De te amonestar a otro lado Tuviste tu oportunidad Pero la tiraste a la basura Y ya se debe enamorar De quien la trate con ternura De patanes Ya se ha cansado Tu lugar Ya está ocupado Ella tiene derecho De tocar las estrellas Sé que alguien le diga Cosas tan bellas Como ella Como ella No es tu rezo camino Y déjala que vuele Le has golpeado el alma Y no creo que encuentres Alguien como ella Como ella Has metido la pata Y ha llorado un ángel Como ella De patanes Ya se ha cansado Tu lugar Tu lugar Ya está ocupado Ella tiene derecho De tocar las estrellas Que alguien le diga Cosas tan bellas Como ella No es tu rezo camino Y déjala que vuele Le has golpeado el alma Y no creo que encuentres Alguien como ella Como ella Has metido la pata Y ha llorado un ángel Como ella